Es una emoción, una emoción tremenda, que el club tan grande como Huracán me quiera. Trato de mostrarlo día a día, trato de mostrarlo cada partido y creo que se está viendo reflejado y espero seguir aquí. A ver, ¿se ve este Huracán arriba? ¿Qué crees que te pasa a vos? ¿Qué le pasa a los compañeros cuando se ven arriba? Yo me ilusiono, creemos que tenemos un gran plantel y creemos que estamos para grandes cosas. Y la última que te hago, hace poco Vélez también estaba padeciendo una situación en la que estaban peleando el descenso, al igual que ustedes. Y ustedes también están dando que hablar en este torneo. Sí, ya directamente nos enfocamos nosotros, creemos que estamos haciendo las cosas bien, pero tampoco no perder la humildad, seguir trabajando, esperando después un partido con la misma hambre que le hicimos el día de hoy, así que es la misma ilusión. Oigan, ¿son conscientes de lo que están haciendo, lo que están operando, no solamente en el público, sino en ustedes mismos, no? Son una de las siete de las grandes cosas que está haciendo este Huracán. ¿Y se llega a disfrutar en algún momento estos triunfos? Yo disfruto todo. Disfruto desde el minuto uno de que entro al campo de juego, porque el cariño que le entregan es tremendo. Trato de demostrarlo haciendo bien mi labor dentro del campo de juego. Gracias a vos podemos ganar y estoy muy feliz. Gracias. Muy bien.